¡Hola mis amigos! Bienvenidos de nuevo a NT Quiz. Prepárate para mirar y adivinar este baile. ¿Puedes responder correctamente al 100% y convertirte en el campeón? ¡Comencemos! Adivina quién está bailando. ¡Sí! ¡Ella es Bunny! ¡Regalo misterioso! Elige un corazón para recibir el regalo misterioso. A. Obtuviste un helado. B. ¡Ujú! ¡Una botella de dulces! B. ¡Una botella de dulce! 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 ¡Hurra! Freddy Fazbear ¡Correcto! Elige uno, elimina uno Dale me gusta al video si te gusta Glam Rap Freddy Suscríbete a nuestro canal si eliges a Pomni Intenta adivinarlo ¡Elsa! ¡Eres muy inteligente! ¡Descubrásmoslo! Ella es Lady Bob Esperamos su confirmación de puntuación en los comentarios ¿Puedes adivinar? ¿Puedes adivinar? ¡Si! ¡La respuesta es de no! ¿Conoce la respuesta? ¡Sí! ¡Pikachu es correcto! ¡Encontremos a Pennywise! ¡Sí! ¡Él es Pennywise! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Babalina! ¡Es correcto! ¿Cuál es más divertido? Dale me gusta al video si elija a Babalina, suscrita a nuestro canal si elija a Glambrough Freddy. En este quiz aprecia muchos tus comentarios. Por favor continúa apoyándonos y suscribiéndote al canal. ¿La conoces? ¡Hurra! Merlina. ¿Responderá correctamente? ¡Gummy Bear! ¡Eres genial! ¡Compruébalo! ¡Princesa Pinch! ¡Es correcto! ¿Lograste puntuarlo con éxito? Recuerda la posición. ¿Dónde está la princesa Daisy? ¡Genial! Fue fácil repone esta pregunta. ¿Puedes adivinar? ¡Puedes adivinar! En esta oración... ¡Oh wow! Jess Skellington es la respuesta que estamos buscando. Encuentra tres detalles. ¡Tarán! ¡Repondiste correctamente! ¿Y esto? ¡Sí! ¡La respuesta es Chucky! ¿Y esto? ¡Excelente! ¡Esto es Susie! Gracias por jugar el juego con nosotros hoy. Si te gusta el desafío de Guess Who Dancing de NT Quiz, por favor suscríbete a nuestro canal en el botón de la derecha de la pantalla. Y continúa explorando otro desafío interesante a la izquierda. ¡Hasta luego mis amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!